Lo que estamos padeciendo los vecinos, como en toda la ciudad, robos todos los días, más principalmente en esta zona acá, que vienen sufriendo los vecinos, y seguidamente, lamentablemente, seguidamente los robos que se están haciendo. Nosotros hemos pedido a la municipalidad en esta zona para que hagan limpieza, se abra una calle, saquen los árboles y pongan iluminación, que es lo que venimos pidiendo hace rato. También pedimos iluminación en la plaza. O sea, vinieron pero pusieron dos luces nada más. Con dos luces no hacemos nada. Acá tienen que iluminar la zona, estamos en la oscuridad, lamentablemente estamos sufriendo esto, todos los vecinos. De parte de la municipalidad nos dicen que ellos cumplieron, pero han cumplido a media, no digo que no cumplieron. Vinieron pero hicieron un trabajo a media que a nosotros no sirve de nada. Principalmente queremos que abran esa calle, la iluminen, por lo menos para que vayan los patrulleros y estén en esa zona más que nada. Que esa es la zona donde se escapa la gente que viene a robar acá a los vecinos. Nos planteaban también la presencia de caballos, ¿no? Algo que también genera muchos riesgos. Sí, eso también lo venimos hablando ya hace años con el tema de los caballos en esta zona. Pero bueno, tampoco le dan respuesta a esto. No sabemos qué hacer los vecinos. Las mamás con los chicos tampoco lo pueden dejar salir a jugar a la vereda porque pueden tener un problema con un caballo, que lo patee o bueno, que suceda algo. Y no queremos que llegue a esto, pero tampoco tenemos solución de esa parte. Otra de las cosas también, infinidad de perros que hay. Yo ya hablé, a municipalidad también, me dijeron que iban a venir, que iban a solucionar esto y bueno, tampoco. Estamos a la espera de todos estos problemas que tenemos. Nos encontramos en Daniel II y JJ Valle. Aquí hay un vecino. Bueno, ¿cómo es tu nombre? Leonardo Girotti. Leonardo, bueno, nos estabas comentando, recién fuera de cámara. Impresionante la cantidad de robos en el último tiempo. A mí me han robado, bueno, una vez hace varios años fuerte, me entraron a mano armada y ahora hace un par de semanas entraron a las 3 de la tarde al patio, como si nada, 3 de la tarde. Es obvio que nos estaban vigilando porque fue en los únicos los 45 minutos que no había nadie. A una vecina acá le han entrado ya 5 o 6 veces, prácticamente en dos semanas fue. Sí, y en dos meses de estar mudada. ¿Al poco tiempo? Sí, sí, me mudé a la semana, me entraron tres veces seguidas, otras intentaron un montón de veces o un montón de situaciones donde se cuelgan del portón lateral que da como el campo del lado del circuito, digamos, no poder como descansar, estar tranquilo. Bueno, eso, básicamente. ¿Qué alcanzaron a llevarte? Bicicletas, reposeras, zapatillas, ventiladores, cosas que por ahí tenía, que recién me estaba acomodando, mudando. Y bueno, lo poco que tengo en el patio lo tengo que tener como con un candado. Y bueno, más allá de lo material, es la invasión a la privacidad, digamos. Es todo lo que a uno le cuesta porque se lo gana con trabajo. Y bueno, es que uno recién se está arraigando a su hogar, digamos, y estamos padeciendo todo este tipo de situaciones que dan sinceramente ganas de irse, irse del barrio. O sea, yo sé que lamentablemente la inseguridad abunda en nuestra ciudad, es una pena, pero bueno, en esta cuadra en particular, o las cuadras que nos acompañan, son muy castigadas. ¿Han entrado cuando vos estabas en el domicilio o han aprovechado tu obsesión? No, siempre en mi domicilio nosotros tenemos sistema de seguridad, digamos, dentro de casa y en el patio, que nos alarma cuando tenemos gente dentro de casa, bueno, dentro de casa, dentro del hogar, nunca ha pasado, pero sí dentro del patio, que es parte del hogar también, y de nuestra privacidad. Pero en horarios de la madrugada y una noche, nueve de la noche, estábamos por comer, sí, que alcanzaron a llevarse dos reposeras, digamos. Pero también es el hecho de decir, en cualquier horario, en cualquier momento, si tenés una ventana levantada, si no tenés la ventana levantada, es como decir, bueno, te designan y ahí van. ¿Cómo es tu nombre? María Luz. Bueno, en cuanto a la respuesta de la municipalidad, de las autoridades, de la justicia, de la policía, yo quería aclarar que hemos tenido cierta parte de respuesta, porque vienen, se comprometen a hacer determinadas cosas y no las hacen. El tema de los caballos no es igual de importante que la inseguridad, pero es una cuestión de seguridad física, de integridad, y además es feo vivir con una montaña de bosta, adelante de tu casa. A mí me ha pasado que mi hijo sale corriendo y se cae arriba de la montaña de bosta. Me pasó. Además de tener los caballos ahí, adelante de tu casa, bueno. Lo hemos hablado infinidad de veces, y la municipalidad se desliga totalmente diciendo que hay que llamar a los pumas. Se llama a los pumas, los pumas vienen, pero los espantan porque no tienen cómo llevárselo. Entonces la mayoría de las veces no se los llevan. Cuando se los llevan se llevan uno o dos, pero después el corralón los libera. O sea que el problema es interminable, porque de fondo no hay una voluntad política de resolver el problema, que agarrar a la gente y decirle acá el caballo no puede estar. O sea, acá el caballo no puede estar. Yo les digo, vénganse a tal hora, que a tal hora viene la gente, yo la veo a dejar los caballos y los clavo ahí con esos clavos que tienen al lado de mi casa, acá. Y no se acerca la gente que está para esto en la municipalidad. He discutido infinidad de veces, hablo de hace 10 años que yo estoy acá o más, y me he cansado de discutir con todas las personas que han pasado por dirección de vecinales, por todos los puestos posibles. Entonces estamos, ¿por qué se llama el canal? Porque estamos necesitando que la municipalidad se comprometa y que trabaje además, no que venga a hablar y sea un compromiso de palabra.